Bertel Thorvaldsen no solo fue un escultor del neoclásico, descubrí toda su vida, obra y técnica en este video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó con Thorvaldsen? En este periodo realizó su primer autorretrato, que era lo que producirá más adelante y en diferentes técnicas. También durante esos primeros años de estudiante, pudo entrar en contacto con algunas ideas del nuevo estilo que apareció en esta época, el neoclásico. El siglo XVIII es conocido por sus múltiples estilos y movimientos que se desarrollaron casi todos al mismo tiempo. En el caso del neoclásico, este movimiento nació a medida de ese siglo gracias a los nuevos estudios de la antigüedad, sobre todo a los estudios de Johann Wilkelmann y el redescubrimiento de Pompeya. No solo se buscaba la grandeza del arte grieco-romano, sino que la escultura se trataba de crear contornos bien definidos y superficies bien pulidas. Volviendo a Thorvaldsen, ya para 1793 había obtenido varios premios, con lo que logró un estipendio real para terminar sus estudios en Roma. Durante sus primeros años en la ciudad italiana, conoció a otros artistas emigrados de Dinamarca y tenía su estudio en el Palacio Barberini. En la Roma de fin de siglo, el escultor más famoso era el veneciano Antonio Canova. Ambos eran los más destacados escultores neoclásicos, aunque sus obras tenían algunas pequeñas diferencias. Canova era más sensual y sutil, mientras que Thorvaldsen era un poco más severo. Fue hacia 1801 que, cuando el artista danés mostró su primera versión de su obra maestra, Jason con el bello ciño de oro, de la cual la elogió el propio Canova, aunque, no obstante, los dos también eran rivales. Dos años más tarde regresó la versión actual de Mármol. Thorvaldsen no solamente se inspiraba en algunas antiguas obras, como el Apolo de Belvedere, sino que asimismo pudo visitar los sitios arqueológicos y ver sarcófagos romanos, los cuales le inspiraron a crear relieves escultóricos de gran detallismo. Un ejemplo de esto es parte de la decoración que hizo la Villa Torlonia. Y bueno, otras grandes obras de estos años son Venus con una manzana, Cupido y Psique y otro autorretrato. Ya desde mediados de la década de 1810, consigue cada vez más encargos, sobre todo después de la muerte de Canova en 1822. Y desde entonces hará esculturas conmemorativas, como las del príncipe polaco Josef Ponietowski, el científico Nicolás Copérnico y hasta el propio Napoleón. Justo poco después de la muerte de Canova, recibió uno de sus mejores encargos, declarar la tumba del Papa Pío VII, que todavía se encuentra en la Basílica de San Pedro. También hizo bustos retratando a princesas alemanas o estatuas de figuras como Lord Byron o el ser Alejandro I. Por último produjo una gran proeza, al hacer el Monumento del León en una pared al aire libre en la ciudad de Lucerna, Suiza. Esta obra hecha en mármol fue realizada para conmemorar la lucha de unos soldados suizos para salvar el Palacio de las Suyerías en París, y de la cual se refirió una gran frase, el escritor norteamericano Mark Twain. A finales de la década de 1830, llegó a cabo una de sus más versionadas estatuas, la del Christor Consolator, que se encuentra en varias iglesias por todo el mundo. Aunque el neoclásico había empezado a decader de moda, siendo reemplazado por el romanticismo, ahora bien en este último movimiento tampoco había un interés en la escultura. Por eso, seguía teniendo un importante estatus Thorvaldsen y con muchos accionantes trabajando en su estudio. Y empezó a ser reconocido, a ser recetado por otros artistas daneses que llegaban a Roma también buscando el éxito. Debido a esto, y que aunque había regresado a su país natal en un par de veces, fue recibido como un héroe en su regreso triunfal de 1838. No solo tenía amigos pintores como Christopher Ekesberg, sino a la vez hay pintores como Hans Christian Andersen. Thorvaldsen siguió viviendo en Copenhague hasta 1840 y hasta incluso fue fotografiado, aunque tuvo que dejar de trabajar tanto. En 1844, luego de una velada con sus amigos y ver una ópera, Bertel falleció a la edad de 73 años de un ataque al corazón. Ya estaba lista su tumba y cuatro años más tarde se inauguró su propio museo, el Museo Thorvaldsen en el centro de Copenhague y que tiene sus mejores obras más su colección de pinturas y obras antiguas y obviamente sus restos. La inauguración de este museo fue acompañada por una revolución democrática en su país. En el caso de la escultura neoclásica fue tan destacada que no hubo más escultores durante la mitad del siglo XIX hasta la llegada de Rodin y otros más. Por lo tanto, ni pese que actualmente su figura no es tan conocida, no hay que desvalorizar lo importante que fue la figura de Thorvaldsen en el arte de su época y su país, con sus dibujos, gustos, relieves, estatuas, retratos y autorretratos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!